Agárrala Es duro A los carros, a los carros No nos quita que están los carros ahí Ahora Es lo último que se bajan Hay que apreciar primero Menos alas Hay que buscar alternativas para salir ¡Oh! El carro no arranca Es casi doble No Este es el lío de este Los dos se quedaron No Pero este es el lío de este Se quedaron abajo Está re hecho porque Él tenía para seguir corriendo El cuerpo Se empujó al otro Se empujó al otro que no debía empujar El centro El centro es un 4 o 5 pero ya que son así mami graba este es un tico si es el tico este es el man que se tocó el suéter el que vaya a ver este es el tico se fue a la verga se fue a la verga el motor mira, mira el tico mira el tico es lo que puede salir de la pista tiene que tirar de un lado para que ha trabado tiene que darle duro tiene 15 polvores si no, se van a ver tiene que tirarse por un lado mami no me mueva mira la gente como se tira mira los hayatán bebé ya se metieron a la punta ya se metieron los otros este es el tico si si ahí era ganado el escuadro el escuadro No corre Y te va a jugar Ah, y vieron al lado, hasta que gana Ahí estuvieron diciendo ¿Dale por aquí o por allá? ¿Dónde hubo un puerto en la tío? ¿Dónde hubo un puerto en la tío? Sí, ¿de hubo un puerto en la tío? ¿Dónde hubo un puerto en la tío? ¿Dónde hubo un puerto en la tío? Tu carro en la tío en la tío, ¿sí? No voy a hacer eso Cuando yo estoy en el puerto también Después me voy a armar el mío Después me voy a armar el mío Cuando yo me quedo ahí, yo me voy a armar Ya le tiraron, ya ganó Ya le tiraron 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!